Música Y cuánto tiempo esperaba que el volcán haya erosión Y cuántas noches han pasado, tantas lunas en mi corazón Y cuántas noches han pasado, tantas lunas en mi corazón A ver qué tal nos va Y vamos a ver un poquito la diferencia de los hombres en cuanto a las mujeres Yo pensé que iba a ser como que un pega de los hombres Iban a correr igual y todo nada más con cuerpo de mujer Pero a mi parecer no es así Hasta la forma de pegarle en algunas es muy diferente La forma de moverse y todo Al menos es mi percepción de lo que yo veo Así que se me hace excelente eso de que no haya sido un copia y pega de los hombres Vean, ahí está el primer fuera de lugar Vamos a verlo Ahí está el primer gol que no va a valer Vamos a verlo nada más para que vean Ahí está Llegaba Morgan dijo Claro que sí es mi gol pero no Vean hasta árbitros mujeres y todo Lo cual pues está muy bien La verdad es que todos nos vamos a olvidar de este modo Porque pues realmente pocos hombres seguimos la Como que la liga femenil Estamos más enfocados a la varonil Y eso no quiere decir que sea machista Pero es la realidad Así que pues jugaremos nada más por En lo que está la euforia de esto y todo Y después se nos pasará Ya lo verán Pero mientras ahí vamos a ver Este gameplay y todo La verdad es que se me hace muy bueno también Está, están Se notan equilibrados Quién sabe contra otras selecciones De más bajo nivel Qué tal se noten Pero hasta ahorita se está muy equilibrado Vean, estos son los regates que dicen de cuerpo a cuerpo Me agradaron, los descubrí apenas Están buenos Vean, vean, tómala Entonces son muy buenos para Este puede ser ahí un regate Y después hacerlo ya con Con el Digamos acá, si vean Así de Tómala papá Son los famosos regates Sin toque Lo cual pues están Está bien Podremos pintar Este De forma correcta Si lo hacemos bien Son de las mejoras Que se agregan al Al FIFA Ahí está Qué golazo Papá Vean nada más Acabamos de ver un golazo Vamos a ver si Este También a las selecciones De bajo nivel Por así decirlo Les añadieron la forma de correr Tal vez como pudiera ser Porque digamos Hay unas que corren Digamos en la sección femenil De X equipo Que le pegan mal al balón O que corren Este No sé Medio extraño Entonces vamos a ver si implementan también Esas cosas La verdad es que ahorita Por lo que vi Al menos estas dos selecciones Este Se ven muy bien Vamos a ver Las demás como están La selección mexicana También va a estar incluida Entre esas selecciones Y A ver qué es lo que pasa La verdad es que a mí Me Me agradó mucho Este Este juego Vamos a ver si Se mantiene la versión Esta va a ser Muy 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 cercana a la versión Ya Oficial del juego Oh Toma Esa es penalti Claro que sí Es roja Vean Ya está traiendo hasta su sprite Creo que esa es otra cosa Que se implementa Y la acaban de expulsar Claro que sí Vean Ahí se le puede abrir el sprite A la dedita de sus nalguitas LOL Y se va Ya vete Llegale por favor Tómela No Vean Totalmente Y por cierto Cuando ahora oye un toque El control te vibra Eso es algo que Que me agradó Aunque me pone un poco nervioso Vamos a tirarle a la opanenca No mejor no Yo voy a tirar a la opanenca Pero Me arrepentí Me arrepentí Dije no mejor no Y pues sí Se siente bien De jugar con Con la selección femenil De X equipo Me imagino Que igual va a haber Así como que Algún torneito Con ellas O no sé Si solamente Vaya a ser Para escogerlas Para amistosos Me gustaría que Es que son pocas selecciones Eso es lo malo Pero pues Me gustaría que pudiera Haber un torneo Para ellas Que esté implementado En FIFA Y que no lo tengas Que crear Porque obviamente Supongo que vas a poder Crear un torneo En donde estén agregadas Este Donde estén agregadas No Que pedo Este es algo De lo que no me agradó Antes avientabas El análogo Y solito Aventaba el balón Ahora le tienes Que dar doble vez Y lo avienta demasiado Tengo que ver Cómo se corrige eso Ahí está Vean Como por ejemplo Esos tiros Pues este No todas las jugadoras Deben tener la habilidad Para Para Tirar bien Entonces por ejemplo Ahí ese tiro Salió todo chueco Igual con los hombres Digamos Los jugadores De bajo nivel Pues tienen Le pegan mal Y todo eso Vean Es que a mi parecer O sea Si cambiaron muchas cosas La forma de pegarle al balón La forma en como se mueven Es muy distinta A la de los hombres Vean A mi parecer A mi percepción Ustedes podrán decir No mames De cual te fumaste Si es lo mismo Pero pues a mi parecer Es eso Y ahí me dirán En comentarios Pinche drogado Se mueven igual Pero a mi parecer No es así Esos pases Que avientan Esos cambios de juego La verdad es que están Muy buenos Porque este Te hacen Replantearte La estrategia Vean Ahí está El 2-1 Porque antes no hacían eso O sea No era tan Tan seguido Los cambios de juego Ahora ya Voltean a ver Y dicen Pum Vas por allá Solo ahí te va Vean Ahí me hicieron el gol En base a eso Entonces pues son Son mejoras Como que han agregado Que la verdad A mi me Me agradan mucho Ahí va Morgan Esta es La mejor jugadora Del mundo Tal vez Otro penalti O que fue Ah si Claro que si Y como fue Ese Sidney Lo vi Vamos a verlo A ver A ver Loll Pues quiso pegarle El balón Loll No puede ser Vamos a cambiar A Morgan Para ver si mete Su gol Ahí está Tira la papá Bueno Tira la mamá Más bien Ya va a ser así No Pues Andale pues Por querer Aterrar a la panenca Que la fallo Claro que si Ya se va a acabar Este primer tiempo Vamos a esperar Al segundo Pues la verdad Es que está Está muy bien Es como les digo Creo que A mi parecer Va a ser solo La euforia En lo que sale El juego Y se pasa De ahí Rara vez van a tocar A los equipos femeniles Esa es mi opinión Vamos a ver Que es lo que pasa Vamos con Morgan Ahí Por ejemplo Igual los regates Me parece Que no todos Lo pueden hacer Igual que En la varonil Oh ¿Eso qué fue? Buena 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 Saque de banda A favor de nosotros Vamos a ver Que onda Esto del spray También se ve interesante No me han hecho Ninguna falta Así como Para poner barrera Pero se ve interesante Vamos a ver Que tal se ve En alguna falta Si me la llegan a cero Yo voy a intentar Hacer una Aunque me expulse No importa Bueno Pero no tanto Pero no tan ahí Por favor Penalty Ah no Me fue a amonestar Por la jugada pasada Eso también Pues de las mujeres Árbitro Es algo muy bueno Que implementaron Bueno Para la equidad de género Y todo eso Pues que haya mujeres Y todo Este cambio de juego Excelente Vamos a tocarse Ahí por la banda Muy larga Claro que sí Me falta un Controlar eso Haría algún cambio Pero la verdad Es que ni sé Quienes son las buenas Así que voy a dejar El equipo Que estaba Predeterminado Porque solo conozco A Morgan Yo la verdad Es que no No suelo seguir El fútbol femenil Es algo como que No me interesa Más que A veces en mundiales Pero Este Pero no No soy mucho De ver el fútbol Sé que Por ejemplo Alemania Estados Unidos Son potencias mundiales En fútbol femenil Pero No No soy mucho De ver fútbol Femenil Soy más del varonil Ahí ahora salió Otro lado No puede ser Allá va su olla Vamos a ver Si ya podemos Controlar por aquí Tocase ya Tocase ya Se fue Igual el movimiento De los jugadores Como que cambió un poco A comparación Del FIFA 15 Es algo de lo que Como que estoy notando Ahorita Casi Casi Corre 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 No puede ser Mantela Mantela Que buena Papá Disculpen por decir Papá Pero es la costumbre Son mujeres Ya sé que son mujeres Pero es la costumbre Que buena Que buena No Hazla Morgan No puede ser Maldita sea Ahí se le alcanzó A rematar No pensé Que lo fuera a hacer Fue a jugar No Claro que no Hazla 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 No Casi Casi Pero alcanzó a salir La portera Si acabó No falta No falta 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 Quiero cometer Una falta Para ver Cómo ponen El Sprite Y todo Ay no puede ser Ay no puede ser Ya había hecho La jugada Dios mío Quiero probar El Sprite Si no ya Este pues Ya cuando salga El juego Lo verán Porque yo creo Que son los únicos Dos juegos Que Los dos Únicos videos Que voy a subir De esta demo Ya probamos Lo que nos interesaba Y todo Voy a intentar A ver Si aquí Puedo hacerla Una falta O algo Que me hagan Haganme una falta